Gracias, muy buenas tardes. Creo que mi vocación era la de ingeniero. Ahorita que vi el casco y recuerdo tantos coscorrones en la escuela, yo no había sido ingeniero y hasta ahorita estoy cayendo en cuenta de ella. Muy buenas tardes, me da mucho gusto estar aquí con la representación de nuestro gobernador, el doctor Salvador Rogelio Ortega Martínez. Lamentablemente su agenda, ustedes conocen las agendas de los gobernadores, pues se fue saturando, saturando hasta impedir junto con un bloqueo que gracias a un evento deportivo aquí en Acapulco, que no pudiera llegar con nosotros. Pero bueno, espero que al menos pueda transmitir, aunque sea de manera breve, el mensaje que correspondía a este día, 17 de octubre, si mal no recuerdo, día del caminero, y por tanto un día muy interesante, de alguna manera lo relacionamos con el tema del urbanismo. Los caminos comunican a las ciudades, las círitas, las polis, las urbes, y en ese sentido hablar del caminero y hablar de la comunicación en las ciudades, especialmente en este contexto donde están tantos ingenieros, tantos arquitectos, es muy importante. Pero además porque nos hace reflexionar sobre el papel tan importante que en un momento tuvo en la construcción de este país, es este gremio, especialmente construyendo caminos. Pero ahora, no solamente construyendo los caminos que llevaron las ciudades, sino ahora enfocándose en el ámbito de lo urbano, en el ámbito de la ciudad, de la polis, donde se desarrolla toda la actividad humana y por tanto donde se requiere hoy, a la luz de todos estos cambios que se están dando, ver la forma en que se construye una nueva idea de ciudad. Hace un momento oía la referencia marco del truco, y aquí debo decir que desde que tengo la oportunidad de asistir a los eventos que organiza la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y donde escucho hablar, y hoy me decepciono un poco, donde oigo hablar siempre a Jesús Hernández, me voy con muchos aprendizajes. Me queda claro que hay la necesidad de esta interdisciplina, de estar comunicados, y pensaba, ¿en qué hubiera pensado Marco de Vitruvio si hubiera tenido la oportunidad de estar aquí, en este edificio donde hoy tenemos esta sesión ordinaria de este consejo consultivo? Y habría pensado seguramente en las proporciones, si habría hecho de alguna manera alguna referencia, tanto al tema de la belleza, como al tema de la armonía. Y se habría preguntado sobre la pertenencia de la ubicación de este edificio. Y yo simplemente hoy, que tuve la oportunidad de recorrerlo, de subir, también me pregunté sobre la pertenencia de esta ubicación y pregunté cuántos acaculqueños habrán tenido en estos años la oportunidad, como la van a tener ahora, desde este edificio público, de contemplar esta bahía. De contemplarla y ver lo mismo la belleza que la armonía, pero sobre todo, de poder ver el gran contraste entre lo que constituyen dos elementos que han sido importantísimos en estas reuniones que han tenido ustedes. El patrimonio por un lado cultural y el patrimonio natural por el otro. Nada mejor que subirse a este edificio inteligente para ver un patrimonio natural como lo constituye la bahía, junto con todos sus referentes holográficos, pero también el patrimonio cultural cuando volvemos la vista hacia la ciudad. Esa ciudad que, sin una traza urbana definida, fue creciendo y fue generando lo que hoy conocemos como acaculco. Me parece que estas dos perspectivas, la de un patrimonio cultural y el patrimonio natural, son necesarias que el ciudadano las tenga también presentes. Y me parece que más allá de eso, habrá ocasión para que con esa armonía, con esa perspectiva que se genere por parte de quienes suban aquí. Y estoy pensando precisamente en los jóvenes que lleguen aquí, a lo mejor acompañados de sus respectivos novios o novias, ¿verdad?, y generen toda esa belleza de la que hablaba Marco de Vitruvio, ¿sí? Nos permitan también reflexionar, como lo ha hecho desde la encíclica Papá, el Obispo, nos permitan reflexionar sobre cuál es el futuro de la ciudad. La ciudad hoy día está en la preocupación no solamente de los ingenieros, no solamente de los arquitectos, sino también de muchos otros científicos, sociales principalmente, cuando se habla del derecho de la ciudad, pero también del derecho a la ciudad. Y en ese sentido, hablar desde la perspectiva urbanística nos impone hablar también desde la perspectiva del humanismo. Nos obliga a hablar también desde la perspectiva de la estética. Nos obliga a ver la ciudad de una manera como no se había visto antes. Y eso para mí es muy relevante y por ello resulta para mí importante estar aquí en esta reunión de este Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano en el Estado de Guerrero, que de alguna manera constituye, más allá del hecho de que se hayan ya acostumbrado a reunirse constantemente en esta decimatercera sesión, ocho ordinarias y cinco extraordinarias. Señor, wow. Siete. ¿Siete ordinarias? Extraordinarias. Siete extraordinarias. Bueno, entonces la cifra aumenta. El mensaje, que en realidad es hoy, el mensaje tiene que ver también con la labor que ustedes realizan relacionándola con la labor que ha tenido el gobierno de Salvador y Ortega Martínez. Hicieron suyo el lema que tenía este gobierno y que tiene todavía por diez días más. Juntas y Juntos Podemos. Y Juntas y Juntos Podemos se refiere a la sociedad, al gobierno, pero también y especialmente a los gremios, a quienes están organizados porque pueden construir muchas, muchas cosas para mejorar a la sociedad guerrerense. Entonces, en esta idea a mí no me correspondería más que dejar este mensaje de los retos y también de la felicitación que envía el gobernador Salvador Rogelio Ortega a este Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano por todo lo que dejaron, pero especialmente una felicitación adelantada por todo lo que van a hacer, por todo aquello que presenciará Salvador Rogelio Ortega y su presidente desde otro lugar, pero que también estén seguros, aplaudiremos. Muchas felicidades a todos ustedes. Y ahora me corresponde hacer la clausura formal de esta octava sesión ordinaria del Consejo Construtivo de Desarrollo Urbano. Siendo las 14 horas con 40 minutos del día 17 de octubre de 2015, me es muy grato declarar clausurados los trabajos de esta octava sesión ordinaria. Felicidades a todos y enhorabuena. Y hasta pronto. Secretaría General de Gobierno. Juntas y Juntos Podemos.